hoy es lunes día de la semana episodio 64 vamos a conocer el gran ganador del episodio 63 y conocer 10 jugadas más ya acercándose final del torneo hay muchas jugadas muy lindas así que ya aplasta el me gusta suscríbete al canal compartí este vídeo y no te olvides que este programa es oficiado por si pensó en aumentar deportiva en social entonces arranquemos y empecemos con todas las jugadas y arrancamos este número 64 con un golazo de facundo ortiz de 2008 de social y el número 2 y una jugada bastante colectiva el club mira como recibe la mitad de cancha hace el giro va paseando ya por la defensa yo desde acá observando todo recibe acá en la izquierda y toque en la salida del arquero mira como queda observando yo y mira como pica pico recibió y anotó el número 3 este nuevo diálogo carlos primera participación de 199 y argentino y marta de los que anota un golazo y va corriendo para el abrazo de la hinchada un golazo que es casi la mitad de cancha un zapatazo rastero inatajable que lindo gol y el número 4 también primera participación y creo que primera participación del club es cruz pareja 2011 30 de octubre y una jugada colectiva que resulta en el gol de bruce que se anima anima mucho va pinchada acá por el costado y mira que linda jugada colectiva gol de bruce pareja este 2011 y el número 5 que cierra esta primera etapa es Facundo Yedro o Yedro 2011 de Cersei de Vintre y una jugada colectiva que queda ahí picando Facundo toca tres veces toca para un compañero toca para el segundo y va a recibir y empuja para dentro de gol anotó este gol para Vintre bueno gente esas fueron las 5 primeras jugadas Facebook ya puedes botar ahí el botón y vos que estabas mirando ahora vas a conocer el gran ganador del episodio 83 que fue Lautaro Cabana 2006 de Argentino de Mataderos ¡Felicitaciones mi amigo! muy bien ponete en contacto con Brazuca venía a buscar tu indumentario ya que se te mide al año y vos fuiste un ganador vas a participar ya a fin del año del último programa que va a elegir el gran ganador de ganadores más información en otros futuros programas así que seguimos seguimos con 5 jugadistas más y este número 64 arranca con la segunda mitad el número 6 Felipe Fiordolivo de Parque este 2011 que anota desde muy lejos una mitad de cancha inantajable para el arquero que estaba todo ahí cubierto todo saliente al arquero y Felipe aprovechó con un zapatazo rastero que llega y anota el número 7 el número 7 Juliano Cabrera este 2011 Parque Patricio que aprovecha la buena jugada colectiva que se ejecuta acá por la lateral derecha con el número 2 tocando allá con el 9 pero quien aparece Juliano en la mitad de la gai ya en la mitad de la gran diaria anotando un golazo tras el zapatazo y el número 8 nunca festece el 2012 el gal más fuerte y una gran moranza de falta para el fuerte por este 2012 se mira donde va la peladita allá arriba allá arriba allá arriba y cae milagrosamente cirúrgica de este brazo la quiero un golazo de la gai el número 9 Jonás Camino ese 2012 estrecho del oeste que ya apareció por acá 3 veces a la quinta apareció al izquierdo y ahora dice que aparece para ganar recuperación de pelota y la mitad de cancha estrecho del oeste y Jonás muy bien parado se tira y anota y la pelota mira como insiste la pelotita y no entrar pero al final anota su gol y el último el número 10 es Tobía Díaz de Miriak una gran jugada gran jugada de Miriak que termina ahí Tobías empujando para desde el arco pero mira desde la mitad de cancha hace 360 y la defensa apaga 3 la pelota y la pelota y Tobías va a recibir solo para empujar finalizadas sin lugar de la semana número 64 una gran jugada de Miriak desde 2012 bueno gente estas fueron todas las jugadas ahí en Facebook puedes votar con el botón si no la votación ya está abierta en Youtube ahí abajo en los comentarios utilizad el hashtag número del video y entonces ya estarás votando dale quieres participar quieres enviarme tu video es muy simple enviármelo por mail a este mail que aparece en pantalla o entonces para el numerito de Whatsapp dale bueno los veo el próximo miércoles un beso enorme chao